Ayer tarde me miraba en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad Y en espejo al retratar mi cuerpo entero, con que frío me ha mostrado la verdad Ya estoy viejo, tengo arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar Y mis labios tembloroso y afiebrado, queriendo están los besos que ayer dieron y hoy no dan Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca, no la pude aprovechar Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios, mi fugar Y hoy tan solo ese apogeo me ha quedado, bucles, retratos, pañuelos, carta de amores y nada más El espejo que hoy me he visto es mi amigo, porque mudo me ha mostrado la verdad Hoy comprendo el porqué de mi olvido, hoy comprendo el porqué de mi orfandad Pobre viejo dirán todos al mirarme, pobre viejo el eco repetirá Y este viejo enseñando una sonrisa, una mueca de desprecio ofrecerá Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca, no la pude aprovechar Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios, mi fugar Y hoy tan solo ese apogeo me ha quedado, bucles, retratos, pañuelos, carta de amores y nada más Música